Buenos días por la mañana, domingo. Vamos a desayunar con energía que nos vamos a ir de playeo a hacer deporte. Tostadas con mermelada de frutas del bosque, aguacate, un poquito de aceite, una rodajita de sandía, un plátano, una frambuesa, leche de avena y un poquito de avena. ¡Patrick! ¡Buenos días! ¡A comernos el día con energía! Amigos, esto es lo que tiene madrugar, la playa para nosotros solos. ¡Vámonos para abajo! ¿Está fría? ¿Está fría o qué? ¡Que se tire, que se tire, que se tire! ¡A buscar! ¡Vámonos! ¡Vamos a aliar la parda debajo del mar! ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¡Cuidado! ¿Valeamos parda amor? ¡Sí! ¡Cuidado la parda! ¡Qué paisajes tan chulos, eh! La verdad que es una pasada estar aquí debajo del agua. Si no lo habéis probado, mínimo una cajita. Con una cajita fliparéis. Y ya, si queréis aguantar más tiempo, pues lo ideal es que os pilléis un neopreno. Porque la verdad que facilita que no perdamos tanto la temperatura y no nos entre fríos. ¡Vamos! 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 ¡Hora del desayuno! ¡Hora del desayuno! Una sandia fresquita después de haber estado una hora en remojo. a descansar un ratito, a reponer fuerza y ahora seguiremos otra vez buceando otro poquito, sandía plátano y naranja y unas almendras, el desayuno que traemos aquí hoy a la playa nos lo comemos todo y así luego no tenemos que irnos cargado de peso cuidado ¿te viene al agua otra vez? ¿no te viene? a la fiesta ¿te vas con la fiesta después del desayuno? pues yo he desayunado he repuesto fuerza y voy a pegarme otro bañito y ya luego nos iremos ¿a comer? aquí hay uno que se va al agua bueno mira moho, estoy reteniendo agua estoy reteniendo líquido las piernas mira que gemelo muestro fuertote pierna fuerte vamos a explicar esto a todas las personas que nunca han utilizado un neopreno realmente el agua entra al traje el neopreno impide que salga y lo que se queda es calentita dentro mira, mira, mira estoy eliminando retención de líquido ahí va esta normalmente no entra tanta es que si un poco exagerado se me cogió agua para que entre dentro del traje sale calentita, calentita pero hirviendo y ya pues vamos a cambiar de playa porque el agua sea por la corriente sea por la contaminación ha perdido visibilidad y ahora no se ve bien así que vamos a cambiar de playa ya da por finalizado la jornada de snorkel para disfrutar el solecito lo mejor del día la comida aquí estamos que siempre comer fuera tiene su complejidad casi todo parte pescado frito pero nosotros sepia la plancha rosada la plancha y en vez de patata frita la guarnición pues o bien verdura o bien ensalada siempre lo pedimos es decir, la copita de vino que no nos la quiten que tampoco una copita antioxidante la viene muy bien para sacar una fantricilla a seguir disfrutando y ahora después nos pediremos otro bañito hay que disfrutar la vida mientras podamos siempre que nunca vamos a saber dónde estamos mañana y cuándo se acaba y cada día estamos muy joder amor que me está dando la boca agua que después la gente dice que por qué no hago los vlogs con el hambre que tengo yo aquí me está cayendo la babilla que estaba diciendo que deberían de decirnos en algún momento que todos estamos muriendo poco a poco desde el momento en que nacimos así que más vale disfrutar a comer bueno hora de la merienda que vais a flipar con la merienda con la merienda de hoy vas a flipar esto ni es finne ni esto es fanne ni esto esto va a hacer una locura pero vais a flipar os voy a enseñar esta receta y ya no sigo echando porque no cae más madre de dios que bueno que está esto y que había más mira que había hasta una galletilla pero es para compartir no es para mí solo no os preocupéis no os preocupéis que no me voy a perder abdominales para compartir entre los dos ¿es amor? si ¿vamos a compartir? si pero yo los cojo que si no me lo quita que si no me lo quita casi tú que poco dura lo bueno se ha quedado vacío el rato que hay que estar ahora para que más no voy a el rato para quemarlo pues super día había que terminarlo bien así que nos hemos hecho una tostada de pan integral con huevo roto rúcula tomate un poquito de fruto seco y aquí esta de esta mañana que nos encantó con aguacate ahora le hemos puesto también anchoas y esta de tomate con un poquito de palometa y un poquito de rúcula la verdad que ha sido un día fantástico tienes una toalla en la cabeza una, dos bueno ya está que eso que ha sido un día maravilloso un día fantástico así que íbamos a ponerle un buen broche está tomando un solecito estoy cenando prácticamente de día la merienda era muy calórica pero realmente ha sido poquito y ya está y aquí está Dory 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 aquí está Dory que quiere comer ya también aquí tenemos al otro amiguito que tenemos chiquitín un saludo aquí tenemos a Dory y al conejillo nos vemos mañana y más y mejor hasta luego gracias